El restaurante del programa de cuatro recibió a Manuel, un señor de 75 años, que ya al llegar al lugar, protagonizó un surrealista momento. El hombre dijo que no se había colocado bien la dentadura y que estaba incómodo, se la quitó y la dejó en un vaso que le dio el camarero Matías Raure. De hecho, durante la cena Conchí estuvo sin la dentadura. La cita continuó sorprendiendo por las declaraciones de Manuel. El señor contó que el sexo para mí es muy importante, porque a mí, me gusta mucho la mujer, y lo paso muy bien con ella. Yo me tomo mi pastillita, y lo paso fenomenalmente con ella. Las palabras del comensal no fueron las únicas sorprendentes, pues las de su cita Conchí, de 72 años, sorprendieron hasta el propio invitaro. Trabajo esporádicamente echando las cartas, le dijo Conchí a Manuel. Le explicó que es medium, y que tiene una energía para hablar con los del más allá. Sin embargo, el comensal confesó no haberse enterado de nada, de lo que le habían dicho. Entonces, Conchí le dijo a su cita que veía claramente la cara de su esposa fallecida a su lado. No se puede hablar con los muertos, porque están muertos, y no te responden a nada, sentenciaba Manuel. Final feliz. La cita de Manuel y Conchí, terminó bien para ambos. Los dos decidieron darse una segunda oportunidad. Por su parte, la comensal dijo que su idea, es empezar una amistad ahora, y cuando se tercié casarnos. Manuel dijo que si tendría una segunda cita, porque la veo una mujer hecha y derecha, sincera, y muy bien, me gusta mucho. Punto Conchí también aceptó una segunda cita siempre, y cuando respete lo que estamos hablando, o una segunda, una tercera, y una cuarta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!